Antes que nada, recuerda apoyar el video si te gustó y también puedes pasarte por mi canal de Twitch en la descripción donde hago más este tipo de contenido. Sin más dilación, comencemos. Vamos a empezar en este caso con el capítulo número 11 de Jujutsu Kaisen. Empezamos una vez, a ver, una vez con la red de Jorin. Vamos a empezar una vez, recorremos, capítulo anterior. Estábamos con las peleas ahí de Nanami que estaba peleando contra el Bonaspi Blanco, que no me acuerdo su nombre mucho. Y estábamos también viendo ahí con Itadori que interrogó al tipo que le hacían buenos, ¿sabes? O sea, estábamos con full acción, capitulazo. En el anterior capítulo me gustó muchísimo, ¿eh? Verdad. Empezamos una vez con el capítulo de Jujutsu Kaisen. Capítulo 11 de Jujutsu Kaisen. De hecho, esto es lo que vimos antes, ¿sabes? Que era una especie como de quimera, ¿sabes? Oh, y esta escena final. Esta escena final. Puta escena, gota, ¿eh? ¡Qué mascot! Estuvo limitándola, ¿cómo? Ok. ¿7 a 3? No entendí mucho. Ah, que con todo, con todo objeto. Es verdad, o sea, está confiado a parecer porque lo revela todo, ¿no? A ver, también cuánta energía malta tiene como para que se canse. Inefectible, inefectible. Un solo golpe. ¡Poder! La animación. y el son a ver, el unirlo ok que 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 justamente el 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 episodio de mente cerrada a ver no sé si le puede preguntar personalmente que no sé si están no le contestan está haciendo el pendejo te imaginas que realmente está haciendo eso que está persiguiendo ahí que se escapa ojo como que se llevan bien de verdad son los malos no son enemigos ya y ya lo voy a dejar libre es súper fresco y taori a ver estaba viendo un chingo de cuadrículas lo volvieron practicando a ver también está ahí su punto un buen punto ojo es el malo este no es el otro joder que turbio tres veces le gustó un chingo de guarde esta depende depende que lo invite que quiere ser su amigo de una de chile así su madre a ver a ver amigos amigos yo no quiero que fume haber fumar es malo siempre malo pero ¿de qué hablan? de verdad no tengo nada tiene hambre el pibe el trabajo lo cansa a ver no trabaja tampoco mucho y ahí está el otro este sigue vivo puedo entender que el majito este sigue vivo escapó transformándose en serpiente gueto es que está muy roto ¿no? es como si tuviera regeneración infinita prácticamente es como si tuviera regeneración porque pueden modificar el molde de su cuerpo a costa de su alma puede estar escondiéndose ¿o cómo? cenar se lo toma muy a ligero es verdad a ver matarlo no puede y se defiende entanda mierda este pibe ¿alguien le llama? nanami ya está le van a regañar al pibio ¿sabes? para que dejaste solo aquí lo dañaron yo pensaba que había salido bueno con un par de golpes pero no pensaba que iba a estar tan la mierda ¿eh? en la mierda ¿eh? la mortal no estaría en la mierda pero igual es potente la potente la potente la potente aunque es reciente este espíritu este y este o sea que está aprendiendo todavía bajito y son muchas cosas encima que no mueren esa persona soy hijo de perra y levanto no tampoco tan señora es verdad es la obra voy verdad una película esta si la entiendo por qué voy a decir de películas de él es un momento feliz feliz para todos la pasaron bien al menos no fue tan malo que no a ver si esto es la tan le dices no quiero ir al colegio y te mandan a la mierda cuando ahora que lo pienso en la mierda y no dejo suscribirse como tal de origen también comentar el capítulo de su casa le dices esto de no que ir al colegio a tu madre y te saca la mierda también pero aquí dices tómatelo con calma no te preocupes es como que quede bueno al menos supongo que entenderá supongo que entenderá que su hijo de amor está sabe que recibe bullying a lo mejor por eso quieren más o menos distanciar no no prefiere el llevar la medida de la junca no se nace nunca la conoció su madre el brazo vio con su abuelo su abuelo la película la espinada se hizo amigo no en dos y el pibe ahí sufriendo de cuando matado a alguien y se viene no obviamente no quiere pero lo mejor tiene que hacerlo y si es ahí de que vean de ancien magnus wright a ver pero a lo mejor a ti se dan cuenta esas se da cuenta de que si hay gente con corazón no puede matar a su madre sabes como que está yendo mal está pensando mal las cosas se quedó dormida no lo mejor es que se muere la madre luego le hacen bullying le tratan de la mierda y la mejor es que ahora la madre es que no aquí hijo que mala suerte tiene este pibe o sea no ni una ni una voz después de lo que se murió su madre se murió su madre la puta madre es que nada luego no le va no no le funciona nada no le sabe bien nada hay un pey que le muere la madre le hacen bullying y otro de la mierda es como que no le sabe nada cuando por fin parece que va a cambiar y será el mejor poco hay un poco de corazón de mí sabes me equivocé estaba pensando mal pero es que no ya no me ni que hicieron su cuna si no es de one piece no sé no le faltaba le faltaba sin la le reventaron todo abajo de estar se lo comieron no sé no no había sangre no su hijo intentó salvarla su hijo intentó salvarla al más tiempo o sea ver a tu madre partir a la mitad intentar salvarla al máximo posible que es esta mierda un capítulo fuerte no estamos pues tiene muchas cosas tiene que matar personas no es ahora pero que tiene tiene que llegar a un punto en el que de verdad tienen que matar a alguien como que y aterrado pobre o pobre que tipo a lo mejor va a buscar por venganza a alguien que tiene que matar a alguien ¿Cómo? ¿Y este tipo quién es? ¿Un tornado de encierro? ¿Qué es eso? ¿Un remolino? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Nadie puede salir? Ah, con poca energía maldita. ¿Qué? Ah, no, que va a usar toda esta parte para un experimento, o sea, va a transformar a un chingo de humanos, va a modificar sus almas. Es un hijo de puta, ¿eh? A matar. Y así va a matar, y... ¿Qué sacrificó un dedo? ¿Pero en qué? ¿Qué va a hacer ahora este tipo? Ah, ¿qué era el colegio? Es el colegio de Junpei, ¿sabes? Ahí está el profesor, dicho. Ya está en la mierda, mío. No. 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 ¿Cómo él? ¿Por qué? ¿Por qué él haría eso? ¿Qué no entiendo? Lo quiere matar por pura venganza. Lo va a matar, lo va a matar. Está lleno de odio, ¿eh? Que ya está en la mierda. Que sí, ya más buenas. Continuamos el capítulo. Quiere venganza, fue de este tipo, ¿eh? Y aquí estoy, Tauri. Pero venganza, ¿por qué? No entendí por qué. ¿Qué fue lo que le hizo? Ojo. Supongo que... Supongo que Junpei, como tal, se comió el dedo de su cuna para esto. O sea, es lo que yo puedo entender. No, ¿qué capítulo? Este capítulo es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte este capítulo. O sea, hay un subaño y corto si hablamos ahora del capítulo un poco. No, esto no es un subaño y corto, ¿no? ¿Está en los créditos? ¿Está adelantado, no? ¿Qué es esto? Qué mierda que sonía. Y nada, a ver, a ver, a ver, a ver, el capítulo, un capítulo muy fuerte. Me ha gustado este mucho, este capítulo para mí es un capítulo. No sé si ya reviese. Hace un capítulo que me ha gustado demasiado todo lo que ha pasado. Me pareció muy interesante todo. Es que, quiero que se doy un capítulo de 10. A ver, a ver, 10 nota, ¿eh? Me ha gustado mucho este capítulo. Le doy 10, le doy 10, le doy 10, le doy 10, le doy 10. Le doy 10 sin pensarlo mucho. Entre la pelea, la pelea de inicio. Entre toda la charla de Huitador y que se hacen amigos, su madre. Entre todo esto que la revientan. O sea, que literalmente la parten por la mitad de la madre. Que hijo de puta. Que hijo de puta. No sé quién lo habrá sido. Seguramente lo hicieron ellos mismos, los malos, ¿sabes? Bajito y todo ese, no me acuerdo. Pero es que seguramente lo hicieron ellos. Y la charla aquí de Huitador y con Nanami para... Para... Y esto que aquí y aquí se viene supuestamente la pelea. O sea, es lo que traman estos pendejos. Que hijos de puta, que hijos de puta. Capítulo de 10 para mí. Un capítulo de 10. Así que me pongo allí en la nota. A la gente que ha hecho esto por YouTube. Si quieres ver todo el vuelo, estamos en el capítulo recién 11. Puede haberlo perfectamente en los alcances. No puedes alcanzar hasta mañana. Si tenemos la grabación y ya estaríamos.